Estas imágenes de drones dan testimonio de la magnitud de los daños justo en el centro de Odessa. Un edificio residencial y una zona comercial desfigurada por los ataques rusos. Aquí hay cristales reventados por las explosiones y a unos metros todo un almacén está en peligro de derrumbarse. A las dos de la madrugada, en medio de la noche, escuché una explosión. Vivo lejos de aquí, al lado de la fábrica de Micron, pero lo escuché desde allí. Da mucho miedo. Escuchamos las sirenas advirtiendo del peligro, pero ni siquiera tuvimos tiempo de ponernos a cubierto cuando suenó la explosión. Luego nos escondimos en un estacionamiento subterráneo. Es aterrador. Esas personas no son humanas. Fue obra de un misil de crucero ruso Kavlir, según autoridades ucranianas, que afirman haber interceptado otros tres en total. El enemigo atacó la región de Odessa con misiles lanzados desde el Mar Negro. Se dispararon cuatro misiles en el centro de Odessa. Debido al combate aéreo, una fuerte explosión dañó varios edificios, un almacén comercial, tiendas. Allí, en ese edificio, hubo varios heridos. La ciudad portuaria de Odessa, favorecida por ucranianos y rusos para sus vacaciones, ha sido bombardeada muchas veces desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala. En los últimos días, el ejército de Vladimir Putin ha intensificado los ataques en varias regiones, incluyendo Donetsk, en el este, donde otras tres personas fallecieron. Una campaña de bombardeos masivos, mientras las fuerzas ucranianas llevan a cabo su contraofensiva en múltiples frentes, con algunos éxitos militares. Kiev reclama la reconquista de varias localidades ocupadas por los rusos.